Y empezamos en 3, 2, 1 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 ¡Cinco! ¡Tiempo! ¡Ruido para la ceca! ¡Tres, dos! ¡Ruido para la ceca! ¡Ruido para la ceca! Cinco. ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cinco! ¡Ay! ¡En tres! ¡Dos! ¡Pau! ¡Cuánto ruido para Zeka y Rabovic! Zeka pasa a la final ¡Que se vayan ya subiendo al escenario! ¡Covli y Tia!